Música Me llamo Carmen, voy a hacer 65 años y estoy haciendo una huelga de medicamentos debido a los recortes y el pago y copago y todo lo que quieren esta gente cobrarnos, a los pensionistas sobre todo también, que es imposible pagarlo. Si pagas medicamentos te quedas sin comer casi, porque las pensiones son bastante bajas. La mayoría de jubilados estamos manteniendo nietos, hijos y familias que están en paro. Simplemente es una queja y me hago insumisa o como le queráis decir al medicamento, porque quiero que el resto de gente que están pagando y callando sepan que pueden hacer algo para no tener que desembolsar lo que ellos quieren que desembolsemos, que cada vez nos están poniendo más pagos y más pagos y más pagos. Y pienso que a la gente lo que nos hacen es pagar el calla y allá tú, si llegas o no llegas. Estoy defendiendo porque es de la única manera que sé hacerlo. Diciendo a los medios que ya está bien, que basta ya de tanto oprimirnos, que basta ya de tantos recortes y que los que están robando de verdad los de guante blanco, como hay tantos, y en la familia real hay, a esos les tendrían que hacer lo que al pobre nos están haciendo. En tratamiento de Parkinson llevo como unos cuatro años y algo, casi cinco. Y entonces yo sé lo que es el Parkinson. Yo he visto personas con Parkinson, he estado en recuperación por el Parkinson y he visto que esto va avanzando. Puede que digáis que soy una inconsciente, me da igual. Estoy muy segura de lo que hago. Me puede pasar, pues, la gente que sepa lo que es el Parkinson, desde no poder salir a la calle porque no poder andar, porque te vas temblando como una hoja, a quedarte agarrotada y no poderte ni mover, que es lo que me pasaba. A tantamudear, a atragantarte con la comida. Son unos riesgos grandes. Yo los he pasado y he visto gente y cada vez va más. Hasta quedarte en una silla de ruedas. Pero estoy muy segura de lo que voy a hacer y quiero seguir adelante y ya de una vez por todas acabar con lo que hay. Bueno, yo estoy operada tres veces de cáncer. La segunda vez que me operaron de cáncer de mama me dieron muy pocos días de vida. Fue en el año 93 y aún estoy aquí. Eso es que doy por culo bastante. Y entonces aún había una sanidad un poco guapa. Posteriormente se ha ido... Han habido los recortes. En San Pablo, que fue donde me trataron, han empezado también a cerrar salas. Empezaron a quitar radioterapias, que es muy fuerte. Y yo como he padecido cáncer, sé lo que es. Hace tres años me operaron de un cáncer de pulmón, le sacaron medio pulmón y ya se notaron los recortes. Y a todos nos quedan dos telediarios y medio. Que no tengan miedo. Que salgan a la calle y protesten. Que por qué nos tienen que ahogar continuamente, continuamente. Y en cambio ellos robar el dinero y con el mismo dinero que roban pagan sus multas y encima se retiran millonarios. Y el pobre cada vez somos más pobres. Como he dicho antes, reciclamos comida. Tenemos que defender a la familia. Tenemos que irnos de un piso que pagamos 800 euros porque tienes una pensión de 900 y no puedes pagarlo. Porque paga la luz, paga el agua y mantente. Mantén cuatro personas. Es imposible. Por mi rechazo a los recortes. Por mi rabia a la sanidad que nos están quitando. Porque tenemos una sanidad de calidad y no la han quitado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es parar esto de una vez. Y saliendo la gente a la calle y protestando y negándose a pagar lo que ellos nos obligan a pagar creo que es de la única manera que podremos concebir algo. Una persona no hará nada pero un montón de personas sí que lo harán. Esto es atroz lo que están haciendo. Y si la gente nos sale mordiendo va a ser imposible. Si la gente nos sale mordiendo, imposible.